Bueno chicas, pues bienvenidos al canal, a la parte 2 de cómo hacerte el cabello en casa Hoy vamos a cortar, no sé si vamos a ir súper corto, si solo vamos a retocar, pero vamos a cortar Así que vamos a ello Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video